La Brigada de Investigación Criminal BICRIM de la Policía de Investigaciones incautó desde una vivienda en Puerto Natales, siete plantas de marihuana y droga a granel, avaluado todo en cerca de dos millones de pesos. Logrando detectar un sofisticado cultivo indoor, desde la cual se logró la incautación de siete plantas, cuyas longitudes fluctúan entre 20 centímetros a un metro cuarenta. Además, se incautó 144,5 gramos de canales sativa a granel. Todo esto avaló alrededor de dos millones de pesos. En el procedimiento resultó detenido un hombre de 30 años por infracción a la ley de drogas. La Fiscalía lo formalizó por microtráfico y el juez de garantía de Puerto Natales ordenó su libertad pero con arraigo regional y dictó un plazo de tres meses para investigar estos hechos.